Felicias, quinta temporada, una de más Waldorf y homeopatía, pachuliche vara, tolerancia y educación sexual La casa entra a las sierras, comida siempre sana Y un buen taller de expresión corporal Fianza con apego, acroyoga y colecho, culpa de clase para compensar Las venas de Galeano, sin viajes al imperio, de fondo siempre un disco De María Elena, wow, o tal vez de Hugo Midón Más papis progres te revientan la cabeza, más papis progres te pueden hacer Mucho mal ¿Qué estudio, hermano? Por Dios Uy, boludo, te cansa mucho el estudio, eh Por eso digo que hay muchas posibilidades en este estudio Hay que darle aire Vos estás rusqueando el año que viene cuando estamos haciendo la despedida ¿Podés parar un poco, maestro? A veces hay que darle aire y seguir, la gente lo dice siempre Perdón, yo no sé si la gente que está en vivo en el chat de Tutu ahora Quiere que, o sea, tiene el mismo deseo que vos para el 2023 Es una idea, es una idea, yo no estoy ni anunciando ni confirmando nada Estoy diciendo que, o sea, ¿vieron lo que hicimos recién? Fue una locura La gente todavía lo está procesando No pueden entender lo que pasó Hay gente vomitando en la calle La gente, hay gente que está, le estamos rompiendo la cabeza a otro nivel Sí Imaginate que quedan tres programas Este es el cuarto, tres, dos, uno Quedan tres más, aparte de este, sí Quedan tres programas, le vamos a dar una pizca de eso y sacárselos Una pizca, una pizca Ah, una pizca Una pizca Una pizca No, dije una pizca Una pizca Una pizca de sal Una pizca Había vuelto re guaso el chabón La gente va a decir, me acaban de dar una pizca de eso Y me lo sacan de las manos, me la sacan de la boca o no No se puede creer Le sacan la pizca de eso de la boca La pizca La pizca Y vos decís, tipo, puede sonar un poco cruel Eso es lo único que quiero decir, nada más Nunca pudimos hacer eso Imaginen las posibilidades Acá veo gente que dice que sí Está bueno, qué importante es intervención, Cris Sí, buen comentario elegiste para leer, Cris De todo lo disponible, dijiste, uno dice, sí Aparte lo dejo, sí Dijo sí S-I, o sea Literal, fue el comentario, sí Es la campaña del año pasado Caricia, exacto Es la campaña del año pasado Por eso, son cosas que dice la gente Hola, Eli y equipo interdisciplinario Escribo sin esperanzas de dilucidar en esta carta lo que no he podido resolver en años de terapia ¿Por qué mi padre me ha impuesto el mandato del progresismo? ¿Por qué él, que fue criado entre rugby, zona norte y colegios que terminan en day school Desea para mí un camino de pan relleno y pasar la gorra? Papá ha seguido el manual de progre al pie de la letra Me crió con CDs de Marilena Walsh Viajes de camping, mochila y carpa Y todas las entregas de los libritos de Mafalda que me leía antes de ir a dormir Mis únicos videojuegos eran educativos En donde había un... Claro, para que me perdí porque soy una boluda que gire justo mi abuela iPad ¿Cómo se mantiene en pie la abuela, eh? Sí Mis únicos videojuegos eran educativos En donde había que resolver ecuaciones simples para poder pasar de nivel Claro que tenía el VHS de Vivitos y Coleando El cassette con música de objetos maravillosos de Hugo Midón Y sabía quiénes eran Le Luthier antes de saber quiénes eran los Beatles Me sé de memoria lo que me costó el amor de Laura de Dolina Desde la más tierna infancia y mi banda favorita a los 5 años ¿Cuál era? Era Memphis la blusera Uy, para ahí eso Bueno, se coló Pero más bien la banda sonora de casa era un compilado de CDs Al cual me gustaba denominar rock y folclore super bajón Las reuniones, asados y cumpleaños transcurrían con León Gieco Y solo le pido adiós, la negra sosa cantando Alfonsina y el mar Gracias Y cualquier otra canción que matara el espíritu del festejo Es muy confuso celebrar escuchando Era en Abril Era en Abril de Baglieto de fondo En cuanto a mi educación formal, empecé en un colegio Donde aprendimos a sumar jugando a la casita robada Educación física era dispararnos con pistolas de agua Teníamos una materia llamada Asamblea General ¿Cómo? En donde discutíamos conflictos sociales que hubiesen ocurrido esa semana Pero el colegio rápidamente se fundió y sí, maestro Lógicamente el colegio se fundió El colegio no sé qué pasó, pero tenía las cuentas en orden La decisión de mis padres fue pegar un volantazo Y enviarme un colegio católico desde tercer grado hasta el fin de la secundaria Esto refuerza la idea de que es conejillos de India realmente Nunca entendí cómo mi papá podía haber estado de acuerdo con esto Y que por supuesto, él que por supuesto es ateo Bueno, ateo no, más tarde se convirtió y se entregó a Néstor y a Cristina Pero antes de que llegara el kirchnerismo a su vida Él solía repetir mi única religión es la de los sapos rojos ¿Qué quería decirme con esto? Más tarde diría que me envió a la iglesia para que me volviera atea No había un camino más fácil No ahorraba muchísimo dinero mandándome a leer a Nietzsche en vez de la Biblia De todas formas, fue una victoria para él Porque terminé el colegio peleándome con mi profesor de doctrina social de la iglesia Que era una materia obligatoria Rompiéndole en la cara el afiche que estaba repartiendo Que decía Familia, hay una sola Era la época en la que se aprobó el matrimonio igualitario Desde que soy chica, Papá Andrew alimenta mis inquietudes profesionales Mal remuneradas por la esperanza de que me convierta en malabarista Y no en ingeniero como él Andrés es el ingeniero que quería ser artista Es por eso que elaboró una estrategia deliberada En donde cada año fue instruida con los conocimientos más inútiles Clases de comedia musical, canto coral, incontables instrumentos que nunca supe tocar del todo bien Tela, trapecio, danza, jazz, dibujo de cómics y siempre mucho, mucho teatro Quizás la habilidad más inútil de todas Me llevaba mucho a ver obras tanto infantiles como para adultos Tengo el recuerdo de ver una obra de Sprechelburg que duraba cuatro horas Llamada de la estupidez cuando yo tenía nueve años Lo convertí en el padre más orgulloso del mundo cuando decidí que era una buena decisión Dejar mi carrera de diseño gráfico para dedicarme a hacer actuación en el Yuna Cuando se lo comuniqué me dijo Perfecto, genial, ahora solo tenemos que pensar cómo se lo decimos a tu mamá Mi educación sexual fue a través de un caso práctico Un miércoles por la tarde cuando era adolescente cometí el error de entrar a su casa sin taparme los ojos Cuando estaba con su novia de aquel entonces desnudos, entrelazados, haciendo el amor Necesito hacerte el amor Por suerte había un ventilador de pie que se interponía en mi campo de visión Y les tapaba las partes obscenas como si se tratara de una peli de The Film Zone después de las 12 de la noche Salí corriendo y me fui a sentar frente a la compu sin pestañear Mientras bajaba las fotos de mi cámara digital para editar en Picasa y subir al Fotolog Después de un rato salió de su cuarto Apenas cubierto por unos calzones cuadrillé agujereados Después de un rato El chabón siguió Se siguió Sí Y me dijo Decile algo a Marina Que tiene vergüenza ¿Tenés un pucho? Ja, 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 ja Es tremendo lo que le dice Decile algo a Marina Que tiene vergüenza Decile que es natural y que no pasa nada Que se quede tranquila Dale, que está un poco traumada ¿Cuántos años tenía Marina? No sé, pero Marina era una adulta que estaba cogiendo No me tocaba a la nena andar diciendo Bueno Hoy en día trabajo como traductor en una oficina Y no puedo evitar pensar que le rompe un poco el corazón Que me haya vendido a la corpo y no luche por mis ideales Encima me mudé al continente colonizador Y traicioné a la patria grande Ahora que está más grande Andrew eligió profundizar en un arte que viene perfeccionando hace años ¿Cuál es? Afirmar y asegurar con total confianza Hechos de los cuales no sabe absolutamente nada Un tirapostero Una especie de padre explaining De chiquita le creía todo Llevaba a mi colegio datos geográficos inventados Y hechos históricos falsos Hasta que alguien me contrastaba con la realidad Y ahora de grande Que nos separa un océano No consigo dilucidar si es que yo misma tomé todas esas decisiones de hippie con osde O fui hadas ciegas por ese hombre pelado de bigote Que me llevaba de la mano a ver películas mudas de animación francesa Mientras tocaba el charango Y me llevaba a los fines de semana un orfanato Para que aprendiera un poco de conciencia social Creo que incluso me hizo creer que era el mejor papá del mundo Y que todavía lo creo Adjunto foto evidencia de cómo me sobreprotegí a este hombre Gracias a él Me caigo de culo y me levanto Gracias por las risas me hacen sentir más cerca de casa Gente indiferido Desde Tenerife Uy, desde Tenerife, joder Y tenemos una foto Uy, ¿es ella? El Roller y un caquito Con el almohadón Que un pelotudo No vi el... Un almohadón en el culo Un almohadón de culo Para cuando se caiga Ay, no sé, fuck A ver Había hecho foco, había hecho un focazo Ahí está Inversión Sí, se entiende perfecto Che, hay pocos testimonios que sean tan padre progre arquetípico como este, ¿no? Este es perfecto Salvo lo de Memphis y la blusera que me descolocó Lo de Memphis es extraño, pero bueno Pero bueno, estaba además del momento, lo escuchaba, yo fue Claro Capaz era en el amplio marco de culturizar, ¿viste? Pero además, claro, Memphis y la blusera en ese momento no era tipo Oh, es como el epítome de lo patriarcal No, era una banda de como... Quizás era una cosa medio... Bohemia Claro Y aparte buenos blueses, también hay que decir Sí, porque tenía una carpeta que decía rock y folclore bajón, una cosa así Se llamaba su disco ¿Cómo era la canción de Memphis y la blusera? Estoy intentando recordar Sos feminista y yo machista Anda por la sombra y ven, cerra bien el portón Si te vas, no, 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 no me voy a extrañar No, pero también estaba Moscato Pix y Fainá Ah, esa, de más Esa, esa es la mosca, sí Uy, bordo A darle aire A darle aire La flor más bella Ella Es la flor más... Esa la pasaban en el... Ella Ay, Dios Mariendo por las estrellas Brillo más que el sol Hola equipo interdisciplinario Hola, hola, hola El primer recuerdo que tengo de mi infancia es hacer un pozo en la arena para hacer caca Porque mis padres eran el sumum del progrejipismo y me llevaron a Balizas, Rocha, desde mis primeros meses de la vida Esto es en Uruguay En Balizas no hay baño ni nada, la ducha era directamente en el arroyo, agua de pozo y el boliche de los palos era eso, unos palos y la gente tomaba jugo de Durano con vino No Ese es su primer recuerdo Pero eso que es, porque es como tan hippie que es marginal directamente, parece derelict de Zulander, o sea Al día de hoy, cierro los ojos y veo arena, el rancho en Balizas era de amigos, obvio, todo era comunitario, me acuerdo de despertar y ver a mis viejos y sus amigos durmiendo todos en el piso No Que por supuesto no había camas, tampoco luz Chupete, ¿no? A los 5 o menos aprendí a reconocer los hongos cucumelo Uff Mis dos padres son psicólogos y lamentablemente a favor de la educación sexual Ella está en contra que su papá se estén a favor Lamentablemente a favor de la educación sexual Mi vieja daba charlas voluntarias de educación sexual en mi escuela Iba con libros que tenían juegos del estilo ¿Qué es una sustancia blancuzca y pegotosa? El semen Con capuche, ¿no? Qué juego interactivo más raro para proponer No voy a desarrollar mis traumas, pero no salí bien Segundo recuerdo de la niña Salí a buscar bosta de caballo o de vaca para la abonera de la huerta orgánica de la que comíamos Era comunitaria la huerta También tenía que ir a hacer conservas en botellones de vidrio con los vecinos Mi vida fue preciosa, ojo, pero muy contradictoria Mi vieja jamás quiso que militara Me decía, no podés ser comunista en Uruguay, vas a estar marcada de por vida Bueno mamá, no hubieras tenido la colección completa de la editorial Progreso de la URSS Del piso a techo de casa Hoy le tengo pánico al porro Soy bastante paqui de las drogas en general Fui a Nueva York a estudiar No piso la costa de Rocha ni muerta Ni voy a acampar, ni uso ropa de colores Y salí diputada de Frente Amplio Pero como buena hija de Progres Eso no me parece un trabajo de verdad Y me retuerce la culpa de no estar trabajando Soy diputada, por favor, clase obrera, soltar Llegué a ustedes ¿Es una diputada uruguaya que es hija de Mapapis? Sí Llegué a ustedes porque mi novio me dejó las tetas al plato con Reward Y yo los escuché una vez Y este segmento y Elisa me atraparon para siempre Igual no entiendo el peronismo Gracias por la escucha Muerte al plus valor Uy, vos Uy, vos Tremendo Estamos cerca de formar el gobierno en Uruguay Sí, estamos muy cerca Una persona que dice no entiendo el peronismo Está muy cerca de entenderla Eso también para decir No se entiende, se siente Hola licenciada Sánchez y equipo interdisciplinario Mi nombre es Santiago Desde hace un tiempo con mi hermana Rocío Que siempre escuchamos el programa Estamos en duda sobre la categoría de nuestros padres Padre químico, nieto de anarquistas E hijo de radicales Y madre jubilada de maestra jardinera alfoncinista De venida en Ultracuca Familia ultra politizada Desde mis 7 hasta los 13 Todos los días 6, 7, 8 en la cena Silvio Rodríguez El Nano Espineta Milanés Marielena Walsh Box Day La banda sonora de mi infancia Ellos siempre soñaron con hijos que estudian medicina Abogacía o alguna de esas carreras Pero para su pesar Le salimos un profesor de educación física Una licenciada en letras Y aquí un futuro periodista desempleado Nunca faltaba el viaje de vacaciones Al lugar más barato de la costa O a lugares falopa del sur Como Villa Pegüeña Padre que nunca detiene la frase De voto al peronismo Y gana la UCD Ambos padres alejados del catolicismo Y hasta cierto punto Casi anti en la actualidad A pesar de hacernos hacer la comunión a todos Raro eso, ¿no? Padre que vive con la fantasía Y discurso de que al jubilarse Huirá hacia la desconexión En el lugar más recóndito De la provincia de Río Negro Para vivir en el campo Como diría él Se hacía antiguamente A pesar de encontrarse En nuestras posibilidades Siempre bastantes ratones Ah, a pesar de encontrarse En nuestras posibilidades Siempre bastantes ratones Y nunca faltaba comprar la ropa en Avellaneda En los lugares más baratos posibles Quizás mapapis fachos Quizás mapapis ratones Decidan ustedes Un saludo, Santiago Es confuso porque Si bien tienen formación Y consumos culturales progresistas Hay un componente aspiracional Muy clásico Clase media Sí En lo que quieren que sean sus hijos En dónde están parados Son como culturalmente progresistas Espiritualmente clase media aspiracional Sí, estéticamente Bueno, es que es raro Es loco porque la música no Como que el consumo cultural no Pero sí la imagen Y la religión tampoco Y empezaron, sí Siendo bastante religiosos Pero después Si el padre es químico Eso también le resta progrepuntos Es químico pero tiene como objetivo Soltar Capaz que son progres en el closet Entonces por eso tanta confusión Ojo con un progresista de closet Claro, ven 678 puertas adentro Pero a la escuela Vas con el buzo Nike Me escuchaste Claro, vas a estudiar Y más vale que seas abogado Ponete un poco 678 Quiero ver en qué anda la cosa Me parece que va por ahí Son progresistas de closet El otro día hablé con una amiga Te vas a salir de closet cuando se vaya a Río Negro Yo creo que por eso sueña con él Claro Villa Pehuña Bien Hablé con una amiga que me decía Que escucha esta sección Y que ella siente Que hay una gran confusión Entre progres y kirchneristas Que hay mucha gente que piensa Que porque tiene padres kirchneristas Son progres Claro No todo kirchnerista es progre Claro, dice No, el progre Decía como el progre arquetípico Es hijo más de los 70's Probablemente hasta radical incluso inicialmente O más troco Radical Que se hizo kirchnerista Es muy progre Es muy progre Hay mucha probabilidad de progresista Mucha probabilidad Hay que tipificar esto seriamente Porque el progre suele ser anti PJ Totalmente Entonces Antiaparato Kirchnerista anti PJ Claro Pero no todo kirchnerista es progresista En estos términos En estos términos 100% de acuerdo ¿Volvió la voz un poquito mejor? Estoy mejor Si el wiki es milagroso Bajó el wiki Pará boludo Lo único que está pinchado Rufo Así que quizás hay que Está pinchado ese comentario Que hace un Tío Escabio En Navidad El comentario más incómodo De familiar escabio Cuando sos nene Tipo el único monstruo Si traes otro Porque se pinchó ¿Cómo te tiene la novia? Che, no llega a Wisp ¿Cómo te tiene la novia? Si te prende fuego de teléfono ¿Eh? ¿Sí o no? Hola equipo interdisciplinario Pido que esta vez No digan mi nombre Ya que amigas de mi Sadres Escuchan el programa Y llegaron a reclamarme Sobre andar ventilando Contradicciones y demás Uy, pará O sea que ya leímos Un mensaje de esa persona Dos De ella si no me equivoco Dije su identidad de género Da mucha data también Hoy paso a relatar Algunas de las historias de miedo Que me contaron en la infancia Ella es la que le tiene miedo A la dictadura ¿Se acuerdan? Ah, sí Ah, sí Me acuerdo que en mi casa Nunca se Censuró 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 Ningún tipo de película Al punto que vi películas Y leí libros de Stephen King Desde muy chiquita Pero sí había muchos relatos Sobre la dictadura Y el miedo a que algo así Ocurriera de nuevo Cuando tenía 10 años Estaba aburrida En la biblioteca donde íbamos Y mi mamá me dio Para que lea el nunca más De ahí empecé a tener pesadillas Donde me desaparecían O a mi familia Donde quemábamos libros Y nos unimos a diferentes guerrillas Hasta ahí todo muy hije de papis progres Pero el otro género Dentro de mi casa Que abundaba mucho Y al que más miedo le teníamos Era Los ultraprocesados ¿El mayor miedo A los ultraprocesados? Consumir eso Al punto de que Sabiendo que era veneno Que la gente tenía cáncer Y muchas enfermedades Por consumir eso Al punto que cuando íbamos A un cumpleaños Y tomaba Coca-Cola O comía chicitos O panchos A la noche tenía pesadillas Donde me moría Al día de hoy Me como un pato Y tengo pesadillas O me cae mal Al punto de vomitar Hay otros fantasmas Como cuando quise estudiar Derecho Y mi mamá me habló Cinco horas De las mafias Del Poder Judicial Bien Acá viene full progre Hasta ahora Siendo tal vez la vergüenza Que cuando le preguntaban Que quería que estudiara yo Me decía Todavía no sabe Spoiler Terminé estudiando Antropología Opa Bueno un orgullo Así hay muchos más Sobre no mirar tele Porque se te fríe el cerebro No comprar ropa de marca Porque te da TSA Y un largo etc La dejo acá Para que no hacesla tan larga Los quiero mucho Saludos desde Córdoba El Duende Están jugando con la cámara Estamos rematando los comentarios Se auto percibe el Duende Vieji Está perfecto Estamos haciendo Reacciones A las partes Para reaccionar Tenés como un recurso Muy de office En este estudio Si Bueno hay que hacer la oficina Caricia 2023 La oficina La oficina La oficina de Cari La oficina De office Elisa ¿Querés que hagamos las caras o no? Me gusta que lo hagan ¿Sí? Sí Ok Hola equipo de Caricias ¿Cómo están? Aquí va testimonio de hijo de exadres Progres medio largo Creo Perdón Me gustaría empezar por mi nombre Saya Siendo varón Me fue Perdón Siendo varón Me fue difícil Llevarlo en mi infancia Y adolescencia Ya que es un nombre particular De por sí Y más aún en hombres ¿Qué piensan? Es perro ¿no? Yo tenía una perra Que se llamaba Saya Por ejemplo Doberman Es no binaria Saya O sea es un Sin Desgenerado O sea hay varones Mujeres Y Desgenerado Claro Es verdad Pensé que era un insulto No Es desgenerado Unisex Y sí Soy no binario Tomá Igual no binario No es lo mismo que el género Pero bueno Vamos por ahí Siendo varón Me fue difícil llevarlo En mi infancia Y adolescencia Ya que es un nombre Particular de por sí Y más aún en hombres ¿Qué piensan? Lo tedioso Era tener que explicarle a adultos Siendo Little Sasha Que no es apodo Que no es de mujer Y que sí me puedo llamar así Entre otras cosas Dar explicaciones O recibir comentarios Sobre el nombre de un Es un garrón Como con el cuerpo Y en la pre-adolescencia Más que nada Tener que explicar a pares Que no Que mi nombre no determinaba Mi orientación sexual De pequeño lo odiaba No entendía Por qué me habían puesto así Cuando jugaba Elegí a ser un ninja Y llamarme Tobías O Juan O algo así Aprendí a quererlo Y hoy me re gusta Llamarme Sasha Soy de familia De clase media conurbano Abueles laburantes Hijos de inmigrantes De europeos Católicos Y judíos E hijo de padres Progres Académico Laburantes No religiosos Por supuesto Mis sadres No me inculcaron Ninguna religión Más bien sutilmente Me hacían llegar A la conclusión De que no estaba bueno Como la religión Hacía que el resto De mi familia Viva doctrinada Entra en escena Mi abuela Ultra católica Preocupadísima Porque no me bautizaran Iba a perder Mi posibilidad De acercarme a Dios Y tener un lugar En el infierno A lo que mi madre respondía Que tremendo La intervención De la abuela En términos Totales Viste Como onda Tengo que salvar A mi nieto Del diablo Claro Se te juega todo Se te juega todo Cuando mi mamá Cuando mi mamá Con 30 años Le dice a su mamá Que está embarazada De quien De un señor Quien Néstor Que hace Es actor Estás casada No Te vas a casar No Vas a bautizar ese bebé No Mi bisabuela Dijo No les voy a hablar Nunca más No voy a conocer Ese bebé ¿Y así fue? No La convencimos Mirá Mirá lo que soy ¿Ahora es vos? Sí Claro Pero es muy loco La discusión Cuando se juega En esos términos Viste Porque No le puedo Falar esa criatura Igual Lo hago por el bebé Porque se va Al infierno Igual crees eso De verdad Es lo peor Tenés que reventarlo A tu hijo A piñas Por Dios Literal Sí A lo que mi madre Respondía Cuando le decía esto Va a ir al infierno Él va a elegir Cuando sea grande Típica respuesta Y obvio que terminamos Saliendo terribles Cagacatedrales Esto no le pareció Indicado a la matriarca máxima Así que tomó cartas En el asunto Y fue en secreto Hablar con el cura De la parroquia Al respecto Full Evangelos Evangelos Y este cura Le autorizó a hacerme Un bautismo en secreto ¿Cómo no van a bautizar En secreto? Pero que le robó Evangelos Evangelos Le robó el Lo que nos enteramos Varios años después Que estaba bautizado En secreto Yo por las dudas Ya tengo mi pase al cielo Gracias Abu Por inculcarme Disciplina Voluntad Y interés Para equilibrar Al nieto Pone bombas Que tenés Donde sea que estés Te amo Mis consumos de pequeño Del tipo Flexiprogress Música Como Manuchao Calamaro Música en francés El artista de mi vida Por supuesto Es Silvio Rodríguez Todo bien Pero reggaetón No Mi vieja me decía Que era música mala Que hostigaba a las mujeres Entonces Me juntaba con mis amigos Y ponían Macano O Daddy Yankee Me ponía incómodo Y les pedía que los saquen Audio Qué pesado Audiovisual Del tipo Las películas de Disney De mi época Obsesión con Tom y Jerry Cortos animados franceses Los Simpsons Capuzotto Todas las entregas De los Power Rangers Pero siempre poca tele Cosa que por alguna razón Respetaba Sin mucha protesta No sé por qué Cuando iba lo de mis amigos Que están más de 5 horas Adelante de la tele Me quería matar Alimentación dentro de todo Saludable Nada de gaseosas Por supuesto A veces iba a McDonald's Porque permisos Sí Siempre Con conciencia De que es una poronga Comer ahí Y yo me pedía Cajita feliz Con soda Claro Era como un permitido Era tampoco tanto Cajitas feliz con soda Se me secóldios Y le sopago Con soda Tan feliz Una cajita moderadamente feliz Es una cajita Una cajita tradicional Cajita buen día Cajita buen día Les he armado un descajete bárbaro Porque no podían cobrarla Solo podía ser con gaseosa Buenísimo Buenísimo Mira luego Quiero una cajita moderadamente feliz No tan feliz Porque no quiero tanto estímulo Te tengo que cobrar la felicidad entera hermano Quiero una cajita Acá cobramos felicidad Es que es la felicidad entera Quiero una cajita Mitad de tabla para arriba Un día promedio mejor Si puede no ser La caja de colores Si puede ser una caja de cartón Dame una caja de cartón Para reciclar más fácil Fui siempre educado A través del respeto Y educación para con los demás Una vez En un show El mago antes de efectuar el truco Pregunta al público Cuáles eran las palabras mágicas Y yo me dite Por favor Y Por favor y gracias No Oh Dios Buenísimo Tengo miedo de mearme Porque yo ya quería mear de antes Ya quería mear de antes Volvieron a ¿Está mojado? Tenía dos problemas Volviendo a padre Aquí la cuestión Madre indiscutiblemente progre Quien impuso las bases De mi educación cuidada Pseudo-K Devenida con el tiempo En anarco-hippie Con conciencia social Y padre comerciante Ex-K Quien me sentaba a ver 678 con él Devenido en Ultra-gorila Pro-imperio Auto-exiliado Aspirante a Steve Jobs Se separaron Así que pueden imaginarse Los caminos y formas de vida Que vivía en cada casa Como no podía ser De otra forma A la izquierda de padre Y a la derecha de madre Devine peronista Hijo del kirchnerismo Pero factor importante Sobre el que quiero detenerme Fui a un colegio Waldorf Se pronuncia Waldorf Gracias Ya el otro día Marcos Aramburu me dijo Es de tarada decirle Waldorf No hay nada menos Waldorf Que decir Waldorf No me dijo tarada Él no me dijo tarada No me acuerdo que palabra Me dijo tipo Te dijo algo Waldorf Te dijo tarada en idioma Waldorf Claro Te dijo un adjetivo Ni en pedo dirían tarada Un adjetivo respetuoso Pero impropio igualmente Me dijo como Es lo menos Waldorf Que hay decir Waldorf Entre Waldorf Es como un insultazo Waldorf Intentando no extenderme más Aún Sobrevolamos lo que fue Mi formación ahí Materias normales Abordadas desde el aprendizaje A través de la experiencia A ver Poesías A rolete Y para todo Carpintería Huerta Labores Tejer y coser cosas Eurritmia Eurritmia ¿Qué es? Eurritmia En mis últimos años de secundaria Me politicé fuerte A la mayoría de mis compañeros Les parecía un pesado Imagínense Todo es en la huerta Al sol Comiendo mandarinas Y yo les iba a explicar Por qué había que votar a Scioli Y no a Macri Cantaba canciones De científicos del palo Como la jefa espiritual El restaurador O civilización o barbarie En la clase de historia De la profesora radical Repinté Y arreglé Un Che Guevara Y unas islas malvinas En unas mesas En una jornada de pintada Cuando el resto Pintaba cosas menos politizadas Como flores Paisajes Che, igual se puede politizar En un paisaje Todo el día Hablando de política Me sentía que estaba Siendo súper revolucionario Controversial Realmente la mayoría Le chupaba un huevo Así que era un pesado Bueno, esto ya es eterno Perdón En esta oportunidad Podría seguir con más anécdotas Si cumplico muchas consignas De hijo de Mapofis Progress Tomar alcohol Por primera vez con mi padre Hablar de todo Todo, todo Con mis padres La verdad que De más Trauma intensifies Ver películas Y obras random Y border con ellos Padre que además de padre Se considera tu amigo Familias no tradicionales Ensambladas con parejas random Que aparecían Pero la anti es Y en casa Cualquier duda Sobre sexo que tengas Me consultás Conclusión ya antes postulada Te eduquen como te eduquen Les sadres Siempre te cagan un poco la cabeza Abrazo a mis amigas Que son gente Y a mamá Que por supuesto Escucha caricias Gracias Eli Por el segmento Te quiero Después te transfiero Por favor les pido Epa Elisa Sánchez Mi alias Se privatizó el segmento Lo sigo desde cemento Abrazo Muy bueno el testimonio Buen currango ese ¿Cuánto cobra el testi? Nada Elisa Sánchez No esa voluntad Es la gorra Como todo hijo de papi ¿Es un cafecito que estás pasando? No Si quieren pasarme plata Yo no tengo ningún problema O sea No se me caen los anillos ¿A qué dicen? No sabe hablar No se me caen los anillos Por recibir plata Por no hacer nada Decilo Eli Decilo Elisa Sánchez ¿Eh? Estás formada para esto Soy psicóloga Por eso ¿Cuánto tiempo tengo Rufix? Oh ¿La cantidad? Diez ¿El Diego? Fua Diego T Que me está matando Es Tomás Islian Creo que terminó con Torticoli Porque hay una Es exigente Es exigente el cameo Esteban nos pregunta Y yo no lo puedo creer Esta pregunta ¿Soy un papi progre? Mirá En primera persona Escuchen esto Buenas Eli Equipo ¿Cómo les va? Como tiendo de irme por las ramas Voy a tratar de ser sucinto Quiero saber su juicio Inapelable acerca de si soy O no un papi progre de Nicolás Les comento A ver Soy platense Exiliado en Cava Profesor de letras He egresado de la Universidad de La Plata Como la jefa Pelilargo y barbudo Como Charlie en los 70 Durante mis épocas de estudiante Tuve un programa de radio de música Y por lo tanto La selección musical en casa Es muy diversa De hecho Uno de los criterios fundamentales Para formar pareja Es que yo Escuche lo que yo considero Buena música Entiendo que esto es Un poco nazi Artístico Más nazi que artístico De hippie Más que de hippie ¿Eh? Entiendo que esto es más de nazi Artístico que de hippie Pero teniendo en cuenta Que el tipo de música Que más me interpela Es precisamente la hippie Podría decirse Que soy seguidor Del general Le Bon El sketch de Peter Capuzotto Que hace De hace unos años Mucha reforma A fin de cuentas Derecha A izquierda Se juntan En casa No es raro Que Nico De 7 añitos Tararee los temas Instrumentales De Akaseca Uy Que trío espectacular De la madre de Nicolás De la estimulación temprana Colecho hasta los 5 años Cuando quise dormir solo antes Me daba pena Porque a mi nena No le gustaba dormir solo Discos de Marielena Walsh Y Cantamonitos Unos chilenos progres Que hacen videos muy lindos Como un celular popular Cantamonito Mi hijo viene conmigo A las marchas del 24 de marzo Y cuando puedo negociarlo Con la madre Del 17 de octubre también Para más Mi ideología política Es sindicalismo revolucionario Eh, me gusta Así que no soy Ni siquiera capitalista Rebord chequea El Kaiserreich 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 Punto adicional What are you talking about? Soy mapuche Y moderadamente indigenista Aunque no se nota Si me miran Mi hijo y yo Fuimos censados como tales Descendiente directo Del cacique coliqueo De los toldos Un detalle particular Quiero que mi hijo Cuando cumpla 16 o 18 años Técnicamente Cuando considere Que está preparado Tenga algún tipo De ritual de iniciación A la adultez formal Y serio A partir del cual Lo trataré como un adulto Hasta ahora Encajo prácticamente En todos los estereotipos De papi perobre Se responde solo Ezequiel Gómez Te tiró plata 225 pesos Ezequiel Gómez Gracias Eze Gracias Gracias Eze Pero sin embargo Acá dice las cosas Por las que no se considera Progre Ah, a ver Me he peleado Con amigos de años Por cuestionar las vacunas Detesto El irracionalismo El misticismo Las constelaciones familiares Y toda la falopa Mágico astral Con la que los progres Quieren llenar El vacío existencial Creo que la homeopatía Debería estar prohibida Por ley Creo que es necesario Poner límites claros En la crianza Como docente Como docente Me he encontrado Muchas veces Con los efectos De la falta De los mismos Por supuesto Nunca un cachetazo Pero si un grito Y un reto No soy amigo No soy amigo Del lenguaje inclusivo No quiere decir Que lo odie Ni mucho menos Simplemente no lo uso Y me genera Cierta exasperación Apoyo furiosamente La ciencia Aunque como profe De letras Que hizo todas sus optativas En filosofía Reconozco sus límites Me encanta comer asado No sería vegano Ni de casualidad Mando a mi hijo A fútbol Tomé la comunión No reniego de eso Si no fuera ateo Por razones de fe Sería definitivamente Católico O satanista Pero eso de que El viejo de arriba Es bastante facho Y genocida No sé No me decido La verdad En definitiva Mi intención Es ser un buen padre Y trato de hacer Lo mejor posible Por mi hijo Para muchos amigos Soy un progre Un estereotipo ambulante Del puaner Aunque sea De la fase Y creo que tienen razón Pero no veo Cómo caer En toda la gilada astral Que puede hacerle Algún bien a alguien Les mando mi saludo Y espero un veredicto No es hijo de mamá Mis progres Es para mi progre Si pero pregunta eso Si es progre Para mi es progre Super Igual quiero decir dos cosas La primera es que El whisky es espectacular O sea quizás No perdí mi carrera Pero me volví alcohólico Esto ya lo habíamos previsto antes Cuando trajimos el whisky con Ruf Tengo que Capaz ahora Recuperaste la voz Muy bien Lo bien que se te escucha Es impresionante Pero fluye Mi profesor de locución De liser Pablo Bricker Decía que cuando Él estaba mal de la voz Tomaba whisky Y se le iba O sea puedo laburar igual Pero solo Bajándome un whisky Claro No uno entero no hace falta Creo que Por método Uno Más o menos El mate de whisky El mate de whisky Lo segundo que quería decir El mate de whisky Lo segundo que quería decir Es que para mi Es progresista No hace falta ser Ivana Nadal Para ser progre Me parece que ahí hay una cosa Que él quiere Correr la vara de lo progre Como diciendo Pero yo no creo en la astrología El progre No es un paquete completo Vos podés tener el 90 Ivana Nadal No es progre Eso es interesante Es solo Es creer en las vibras Y la cosa Es otra cosa Es otro pire Pero no es que sos progresista Ivana Nadal no te mira 678 No Es otro mambo No y además Ser progre No necesariamente Si sos progre No necesariamente Sos papi progre Y no necesariamente Si no Si sos No sé Muy peroncho Muy trozco Muy católico Puede ser que igual Si hayas volcado tu progresismo En la crianza Como que es la crianza En este caso De lo que estamos viendo No si vos sos o no sos progre En relación con el progenitor O con tu hijo Correcto Claro Claro O sea si le pones límites a tus pibes Estás a favor de la ciencia Y demás En contra de las antivacunas Bla Pero igual Crianza progre Sos papi progre Si Para mi si Definitivamente La respuesta Es si Bueno A darle aire Perdón Hola Eli Equipo interdisciplinario Me llamo Agustina Vivo en caballito Y mis papás Pizón tan progres Que se conocieron Haciendo dedo A la salida de un recital De Vélez De Mercedes Sosa León Giesco Y Milton Nascimento Mi mamá fue militante Del PC Y hippie de la primera hora Fanática de Johnny Joplin Fue a ver a Sui Generis Y a todas las bandas De rock nacional A cualquier sucucho Orgullosa de no Ir a bailar a Pinar de Rocha Como los banales Que escuchaban El club del clan Mi papá sabía todo Del cancionero Folclórico En la guitarra Y era un mecánico Que amaba Hacer laburos gratis Por solidaridad No debería saberlo Pero como en mi casa Siempre se habló abiertamente Sobre sexualidad Lo sé Fui concebida El primero de mayo Día del trabajador No Progresista Desde la concepción Lo agarró laburando Muy bueno Cris Mi primer juguete Elegido para mí Fue un auto rojo Elección queer Por la cual mis padres Discutieron con los familiares Heteronormados Que preguntaron Por qué no me compraban Un juguete de nena ¿Por qué? Porque los hijos No son nuestros Sino hijos de vida Decido Muy bueno Y así fue como a los 3 años Siendo mis papás ateos Me permitieron bautizarme Por propia decisión Mami ¿Qué es? ¿A los 3 años? Mami Acá lo pone Mirá Nicolás Armandes te dio plata También ¿Qué? ¿Qué es Uyuh? Uyuh? 75 Uyuhs Nos dio Uruguayo Pero Nos pagó 35 pesos Pero ¿Por dónde pasan Esta plata? No entiendo Aparte Ahora hay una opción Que es tipo Te tiran plata a la cara Son como 500 pesos Argentinos A la cara Oh gracias ¿En serio? Puedes comprar un pebete Tiren más Uyuhs Bien ahí con ese Uyuh Gracias Mami ¿Qué es ese lugar? Una iglesia Un lugar en el que va La gente que cree en Dios ¿Quién es Dios? Los que creen en él Creen que creó el mundo Y le rezan Papá y yo no creemos Somos ateos Yo no Yo creo en Dios Así sucedió Claramente ya no creo en Dios Pero me bautizaron Y le dijeron al cura Que ellos eran ateos Que no querían casarse Que no querían negarme Poder tomar una decisión Estamos todos locos Soy atea Porque creo que el mundo No tiene sentido En parte por cosas como esta Atea y existencialista Cuando era chica Y vomitaba o me enfermaba Siempre preguntaba en llanto ¿Por qué me pasa esto a mí? Y mi mamá me contestaba ¿Por qué no a vos? En mi vida todo lo elegí yo Libertad con responsabilidad Siempre fue el lema Y en la hora de la cena Sin tele Un ejercicio diario de confesión Siempre hablar de todo Lo que se calla Se convierte en síntoma Los secretos lastiman Y en la cena Comida sana Muchas compras en la dietética Comer en McDonald's Jamás Con la plata que sale Es hamburguesa hecha Con carne de lombriz Yo amazo media docena de pizza Ellos en cambio cobran fortunas A los empleados les pagan dos pesos Y se llevan la guita afuera Pero se comió la curva de clarín ¿Te acordás de la carne de lombriz? ¿Te acordás de la época De la carne de lombriz? Yo creí eso Fervientemente Todo el mundo creyó Carísimo Además una lombriz gigante Rarísimo Riquísima la lombriz igual Hasta el día de hoy No voy De hecho soy vegetariana Quizá producto de mi infancia Junto a las gallinas Del intento de mis padres De vivir un tiempo en el campo Porque es un lugar más tranquilo No reniego del progresismo De mi educación A la mañana iba a la escuela pública A la tarde la escuela estética Donde se estudiaba música Literatura Cerámica Y dibujo También hice teatro Porque mi mamá decía Que favorecía Mi expresión personal Ella sueña con que sea escritora Y siempre motivó Mi creatividad Lamento Ese agobiante libertad Para todo Tomé muchas malas decisiones Por seguir los consejos liberales De mi mamá Seguí tu propio deseo Decía Estudié filosofía Y me cagué la vida Claramente no trabajo de eso Porque si no No podría pagar el alquiler Serrat Silvio Rodríguez Víctor Jara Pero sobre todo Rock de los 60 y 70 La música de la rebeldía Y de la liberación Mis papis progres Solamente no cumplen Con una condición Condición arquetípica Nunca fueron chetos No sé si es una No sé si es necesario Que sean chetos Pero puede ser Porteño Sí Mi papá estudió Un tiempo derecho Y mi mamá Fue técnica del conicet Aún así Siempre hay culpa de clase Porque aunque uno sea Un laburante Puede comer Y hay gente que se muere de hambre Espero que lea mi mensaje Y Reborn le mande un beso A mi mamá y progre Que le encanta el método Le mando un beso A tu mamá La mamá de Agustina Agustina Un beso a tu mamá Y si veo tu mamá Hola querida Elisa Y equipo multidisciplinario Escribo para introducir Un concepto que me parece Que puede aportar A la experiencia de varias Estoy lejos de considerar Que mis padres Sean papis progres Pues son muy religiosos Y sin embargo Programa tras programa Me sentí identificado Con varias De las anécdotas Relatadas Esto es porque Mi madre fue criada En un contexto propicio Para la creación De futuros Mapapis progres Y así lo demuestran Mis tíos Zurdos Cucas Hipoides Y trocos Mi madre En cambio Profundizó Y su vertiente religiosa Incubada en la militancia De la famosa acción Católica argentina Y así es como tuve En mi crianza Varias de las experiencias De Mapapis progres Y acá Radica la diferencia Con un fuerte componente O fundamento moral Y religioso Marielena Walsh Mercedes Sosa León Gieco Y Mafalda Full En casa se comía Siempre muy sano Poco y nada de dulces Primero la fruta Después la ensalada Y después la comida Seima hermana ¿Vos también eso? Porque el cuerpo Era el lugar santo Y había que cuidar Es cierto que El orden de los factores Altera el producto Sí, por supuesto ¿La fruta primero? Sí, la fruta primero Porque luego se fermenta primero Primero algo crudo Que podía ser fruta o ensalada Y después la comida Es impresionante eso Y hacemos siempre al revés Sin viajes al imperio Porque su cultura Es la del descarte La dominación Y la violencia No veíamos tele Porque era violenta Y transmitía valores No santos Mi vieja Llegó a sacar a mi hermano De la escuela católica Porque le pasaron La película de los Simpson ¿Cómo? Sigue muy lejos de ser progres Pues antiaborto Antidrogas Nada de DC en casa Pero creo que puede ser Un aporte para entender La diversidad de casos Que existen Y cómo la religión Enderezó Endereza A varias generaciones De potenciales Mapapi progres Desde el Vaticano No se escribe Directamente Tomás Desde Mendoza Nuestra sede del Vaticano Es extraño igual La inclusión en Mapapi progre Cuando no tiene O sea Para mí es como Mis viejos Podrían haber sido progres Quizás esta sección No sea para vos Y tus padres Hiciste la posibilidad De que no se trate De vos y tus viejos Voy al último ¿Está bien? Hola Eli Equipo interdisciplinario De Eucaricias Quiero saber si soy Hija de Mapapi progres Siempre pensé que sí Pero en este programa Escuché cosas tan exageradas Que al lado de eso Mis viejos son fachos Quizás la cuestión Es que tienen plata Y la posibilidad De disfrutar De los placeres Del capitalismo Los aleja De la progresía hippie De jóvenes Eran de izquierda Pero no troscos Devinieron tardíamente En muy kirchneristas Pero aún hoy No se reconocen peronistas Porque no bancan Los rasgos autoritarios Y la cosa tan personalista Ah, déjese Echar un huevo, viejo Mi viejo militó En el partido intransigente En la universidad Pero después nada más Así que nunca me llevaron A muchas marchas Salvo las del 24 de marzo Hasta ahora progresista Arquetípico Son profesionales liberales Nada de paros Luchas o sindicalismo Vinculado a su actividad laboral Re contra remil ateos Cuando fuimos a la comunión De mis amigas de la primaria Mi mamá salió horrorizada Y se encargó De hacérmelo saber Por todas las cosas Que a los pobres nenes De nueve años Les habían hecho jurar Que no iban a ser Le impactó Que todo fuera Por la negativa Por las prohibiciones No solo no creen en Dios Sino que no creen En nada de nada La astrología Y esas cosas Le parecen pura falopa Y a mí también Creo que no hicieron colecho Más bien todo lo contrario Parece que yo a la noche Lloraba mucho Y el pediatra les dijo Que me dejaran llorar Sin ir a consolarme Así cambiaba Le hicieron caso Y yo estaba tan desesperada Que me tiré de la cuna No Me mandaron a un jardín Primaria mega progre Que se llama Armonía Creo que el nombre Lo dice todo Cosa ridícula esa La gente que dice Dejalo llorar al Peppers Es un bebé Levantando la concha De tu madre O sea Hijo de puta Levantala ¿Cómo te podés dormir Sabiendo que se está Desgañitando? El bicho que hiciste vos El bicho que hiciste vos Está asustado Tiene miedo Vos lo hiciste Largaste la existencia No sabe hablar Entonces la única cosa Que tiene para ti Es llorar Quiere algo Te vas a ser psicópata Levantalo Levantalo La concha de tu madre Ok lo voy a ignorar Me mandaron a un jardín Primaria mega progre Que se llama Armonía Creo que el nombre Lo dice todo Siempre teníamos actividades Grosas para los 24 de marzo Una vez vino a hablar Tati Elmeida ¿A dónde no puede hablar Tati Elmeida? Qué grande tal Es ubicua Tati Es estadísticamente difícil Encontrar Si alguien poco ha dicho Que no haya ido Tati Elmeida ¿Tati Elmeida volvió? No Tati nunca se fue También todos los años Hacíamos actividades Vinculadas a salvar El planeta de la contaminación Pero no dejaban de ser Una escuela de educación tradicional A mis viejos Las escuelas Montessori Y Waldorf Les parecen falopa Hasta peligrosas Siempre me dijeron Que en realidad Me hubieran mandado A una escuela pública Pero mi hermano Tiene discapacidad Y necesitaba Integración Y no nos iban a mandar A escuelas distintas Cuando de chica Escuché por primera vez Hablar del aborto Y de que las personas gays Pudieran adoptar hijos Me horroricé Ellos se encargaron De explicarme Que ampliar derechos Estaba bueno Mi mamá se recopó Con la última oleada feminista Y fue al encuentro nacional De mujeres en La Plata Igual es medio tibia Ollente de Radio Con Vos Se puede ser perfecto de Progre Y oyente de Radio Con Vos 100% De hecho Verco es pati Progre O sea Acá te lo digo Verco Una radio bastante Progre En términos Forma que se pretende Otra cosa Son full medicina tradicional Tengo todas las vacunas Bancan tomar ibuprofeno Antibióticos O ir al médico Una vez mi abuela Ella sí Antimedicina tradicional No me dio ibuprofeno Para bajar la fiebre Y cuando mi mamá llegó Se recontra enojó Igual también Bancan la homeopatía Como un complemento Yo creo que sos nieta De papá Entonces Hay cosas que no te llegaron Ahí va Por rebeldía ¿no? Siempre me dejaron comer de todo A mí por alguna razón No me gustaba McDonald's Ni la Coca-Cola Pero a mi hermano sí Y lo dejaban consumir Esas cosas Aunque no todos los días Chocolates y dulces Sí, ningún drama Nunca me obligaron A terminar un plato Cuando decía Que no tenía más hambre Jamás militaron Mucho eso de comer sano Y si compras verdura En mi casa Se pudre en la heladera Porque nadie la come Tampoco tuve restricciones Para ver programas De televisión O de Disney Pero por alguna razón Veía pocas cosas Es como que ella es progre ¿no? Sí Al conflicto Yo mismo me autolimitaba Quizás ellos No me lo comentaban Y yo no sabía qué ver El punto es que Mis amigas de la secundaria Siempre me dicen Que no tuve infancia Por todas las cosas Que yo no vi A los 15 años Me pagaron el viaje a Disney Muy arregañadientes Ellos jamás irían Pero me lo pagaron al fin No tienen un tema Con el imperio Con Nueva York Y Chicago está todo bien El porro estuvo habilitado Desde siempre A los 14 Mi papá me confesó Que fumaba Y yo no entendí De qué me hablaba Desde que tengo 17 Aproximadamente Fuma libremente en mi casa Y me invita a fumar con él Lo que sí No bancan nada Son las drogas sintéticas Más que nada Porque no se sabe Qué tienen Inculcaron tanto miedo Que nunca me animé A tomar pepa Siempre fomentaron Que les cuente las cosas En la adolescencia Mientras mis amigas Le mentían a sus papás Cuando íbamos a fiestas Ellos nos llevaban Y nos venían a buscar Una vez una amiga Terminó en la enfermería De Mandarin Y solo la dejaban irse Con un adulto Lo llamé a ellos Y a ellos Igual No empecé No empecé a ponerme En pedo En serio Hasta los 17 Ella tenía Tanta libertad Que no Claro La novia Lo interminable De la capacidad De decisión Que tenía Cuando me puse De novia Ya con 18 Jamás tuvieron problema Con que lo invitara A dormir a mi casa Mientras que a muchas amigas Sus padres No las dejaban O los hacían dormir Con la puerta abierta O al novio En el living Dos anécdotas Que creo que ilustran Bastante bien Por qué pienso Que sí son progres Una vez fuimos a la casa De unos amigos de ellos En un country Cuando nos íbamos La seguridad de la entrada Nos pidió que abriéramos El baúl Una ridiculez que hacen siempre Supuestamente para ver Que no estés llevándote Algo que no te pertenece Mi papá se negó Porque está en contra De los countries Y de que el personal de seguridad Se sienta zarpado No nos querían dejar salir Y él les dijo Que eso era un secuestro Y llamó a la policía Todo para no ceder Y abrir el baúl Es raro igual Es raro Me confundo Llamar a la policía No es progre Eso no es progre Para el festejo De mi cumpleaños De 10 u 11 Contratamos a una coreógrafa Para que armáramos Una coreo con mis amigas La chabona Me propuso armar La coreo Para algún tema De High School Musical O de Cheetah Girls Pero yo elegí Mi enfermedad De Calamaro La versión cantada Por Fabi Cantillo Además no está bueno Para hacer una coreo De mi enfermedad En fin Yo creo que son progres Estoy vencida Porque el mundo Me hizo así No puedo cambiar Soy arremedio Sin receta Y tu amor Y acá resume todo María María nos dice Estoy vencida Soy el cuerpo De los nons Es mi debilidad Cierra con esta frase María A ver Yo creo que son progres Pero siempre me dejaron Comer caramelos Muy buena Hermosa frase Es poética Nada más para decir Esto fue el consultorio Y me quedan pocos 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 ¿Cuánto queda? ¿Un consultorio más? Queda un consultorio Y me quedan 4 o 5 testimonios Pendientes Así que Pónganse las pilas Elisa Esto me desespera Uy, 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 uy Por el culo Por el de acá Y me quedan 4 o 5 ¿ трen groundwater ¿Dale? Si